Bueno, Ritchie, vamos a meternos ya en materia porque lo estábamos comentando. Es increíble que en una primera edición, siempre de un evento, además en un mundo tan cerrado como siempre ha sido el pádel a la hora de innovar, ¿no? Bueno, una primera edición de Hexagon Cup ha servido para que se conozca a nivel internacional y eso sin duda fue un éxito. Sí, la verdad que esta es la segunda oportunidad que tengo de compartir experiencias con los distintos actores de la industria de pádel. La primera fue en Raketex en Miami en Semana Santa y allí ya se conocía mucho, lo vieron por YouTube, por las redes sociales, el reconocimiento del branding de lo que hemos hecho. Y aquí en España, como fue en Madrid la primera edición y la segunda también más allá en Madrid, pues ha sido la confirmación de lo que pensamos que fue un éxito, un éxito de participación, un éxito de reconocimiento de la industria y yo creo que es un tributo al pádel y es algo que beneficia a toda la industria, cualquier marca de construcción de pistas, de equipamiento, gestores, promotores, yo creo que es bueno para la industria y queremos seguir apostando por el pádel. ¿Cuáles crees que fueron las claves del éxito? Por supuesto tener VIPs del nivel de Eva Longoria, Andy Murray, eso yo creo que hizo ruido, os permitió poder hacer ruido. Yo creo que en primera instancia el juntar celebridades que no eran del deporte pádel, del mundo del pádel con las oportunidades que genera pádel, de hecho lo hablaba con Fernando Blastegui y me decía, lo mejor de este evento es haber atraído un público que está detrás de los famosos pero que no es un público de pádel, atraer al mercado pádel. Luego ya en lo que es el tema deportivo, el tener partidos tan igualados y con un sistema de juego tan singular, el tercer set, Super Tybre, Punto de Oro, el formato equipo que siempre lo hemos hablado con los jugadores, que el por equipos pues llama mucho la atención y engancha mucho con el público, la verdad que llevamos mucho tiempo trabajando eso y ha sido un éxito. Sí, porque muchas veces como los más puristas del reglamento, de tal, no, pero es que limitarlo a un Tybre, a un Super... Y yo creo desde mi punto de vista como espectadora que suma emoción porque o lo das todo desde el minuto uno de partido o chao. Como sabes yo sigo jugador profesional y los jugadores profesionales o cero o cien, o no juegan o si se meten en pista y encima si estás cómodo, si el público te motiva, si juegas para tu equipo, juegas al cien por cien, da igual que no tengas la puntuación del circuito profesional, encima vienes de una pretemporada que estás con hambre de competir, entonces los jugadores estaban encantados, se vieron unos puntazos y una competitividad de todos los jugadores y jugadoras y que es líder de las jóvenes promesas. Yo me quedé impactado de lo que viene, el nivel de jugadores que tenemos en España y en el mundo. Sin duda. Creo que por ahí también vais a, en la nueva edición, meter más juventud, ¿no? Tampoco quiero desvelar mucho, pero algo también va a partir por ahí. Bueno, seguimos con la pareja masculina, la pareja femenina, seguimos apostando muchísimo por los jóvenes, por jóvenes femeninos, jóvenes masculinos y queremos hacer más cositas. Estamos ahora mismo en un pensamiento lateral de cómo hacer más atractivo a todos los estamentos del pádel nuestro evento y yo creo que la segunda edición de la primera semana de febrero del 25 se van a ver cosas diferentes y mejoradas. No me quiero dejar algo que me parece muy importante que has dicho del aliciente siempre que supone competir por equipos, ¿no? Siempre cuando es un mundial, porque se crea un equipo, ¿no? O sea, una sensación de equipo, de pertenencia, de todos remamos en la misma dirección, que suma muchos valores al deporte. Cuando tú compites individual, no olvidemos que el pádel es un deporte individual, pero que se juega por parejas, cuando tú tienes la responsabilidad de la gente que tienes detrás y que sumas puntos para tus compañeros, te da ese push de adrenalina que te hace llegar un poquito más, una bola más, un centímetro más, y eso es una experiencia única y que se vive en muy pocos momentos del año. ¿Vais a poder contar con más jugadores profesionales para la nueva temporada? Porque creo que más equipo va a haber, con lo cual... Más equipos va a haber, habrá más jugadores de franquicia, esperemos que este año todavía el draft se apunte a muchos más jugadores, que todos los jugadores que estaban un poco, o que no se enteraron, o que estaban con dudas, se apunten y que tengamos esa misma igualdad que ya tuvimos en el 2024 y que se vea un espectáculo sin igual para empezar el broche de comienzo de la temporada 2025-2026. Oye, Richi, también sé que tenéis bastante relación con el mundo del motor, con el mundo de la Fórmula 1, de la F1. Quería preguntarte, porque también estamos viendo cada vez más pilotos que juegan a pádel. También quizá podríamos buscar dueños por ahí, se me aburre, ¿eh? Bueno, yo como sabes llevo la parte deportiva, que es mi rol. La verdad que tenemos muchísimas solicitudes, tanto de inversores como unión con celebrities, que quieren formar parte de los nuevos equipos. Se están cerrando, en las próximas semanas, meses tendremos ya noticias, pero lo que sí que estamos pensando en hacer cosas con el público amateur, eventos amateur, eventos corporate, ampliar un poco el rango. Tener como esa cita de gala, ¿no? Pero también poder seguir implementando más. Eso es. Nosotros es un evento al año con profesionales, pero queremos ampliar al público en general, tanto que nos ha dado, pues intentar devolver al jugador amateur una parte del cariño que nos está dando. Richi, para terminar, menudo momento que está viviendo el pádel, ¿no? O sea, tú como jugador has visto la evolución. ¿Quién te iba a decir a ti, no? Que ahora mismo íbamos a estar aquí hablando de una Hexagon Cup. Madre mía, es que yo siempre cuento en broma, pero que es una realidad, que yo cuando representaba a la asociación de jugadores, me iba a defender los intereses de los jugadores frente o con la Federación Española, y nosotros pedíamos que nos pusieran un sitio acotado para tener sillas y agua fría. Agua, el apellido fría era importante. Ahora ya, y nuestro circuito era local. Ahora ya los viajes que tiene esta gente, por una parte son duros, pero en el momento... Yo creo que un deporte que se globalice, como se está globalizando el deporte del pádel, no recuerdo el deporte anterior que haya sufrido este cambio tan meteórico. La verdad que los que llevamos toda la vida estamos de enhorabuena, y a mí no me tocó vivir el viento de cola del deporte profesional, pero ahora lo estoy viviendo desde otro punto de vista y estoy encantado y aprovechando todas las oportunidades que nos surgen. Y antes que todos los torneos eran a pleno sol, todo por España, y ahora, Richi, cuando ves que viene gente de Estados Unidos, de Singapur, de la India, a interesarse por el pádel. Es una bestia las relaciones que vas haciendo. O sea, que yo trate con homólogos de Singapur, de México, de cualquier país del mundo, de Sudáfrica, de Canadá, flipo. La verdad que muy contento. Bueno, pues esperamos las próximas novedades de la Hexagon. Nos las contarás. Estoy tú, estar conectados. Gracias, Richi.